Buenos días, tengo cada uno de ustedes, vamos a dar inicio a la clase de técnicas de estudio de investigación para el curso de técnicas de estudio de investigación en la facultad de ingeniería. Hoy vamos a dar inicio, ya digamos de alguna manera a empezar a ver el desarrollo de los problemas de investigación, o sea, vamos a esquematizar de una vez la elaboración de un informe o una tesis. ¿Y por qué les digo esto? Porque el primer paso es tener la idea y el problema de la investigación. Esos serían los primeros pasos. Ahora, cuando hablamos de una idea, pues tratamos de alguna manera de abarcar o tratar de poner, digamos, alguna expectativa alta sobre lo que se está desarrollando. Yo no sé si en algún momento ustedes han leído que compañías estadounidenses, especialmente ahí pasa, pagan millones de dólares a X empresa porque les robó su idea o porque solo le cambiaron color o algo así. No sé si ustedes han visto esos reportajes en donde pagan millones de dólares solo porque les robaron una idea. A ver, no sé si ustedes han visto esos reportajes en donde pagan millones de dólares a X empresa. Gracias. Bueno, de hecho, la idea es parte, digamos, de alguna manera de la, de lo mejor pagado en Estados Unidos. Tienen gente contratada solo para estar generando nuevas ideas. Y no hablo solo de investigación, sino que hablo también en muchos temas de mercadotecnia, en muchos temas de marketing. Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola está siempre teniendo ideas para ver cómo sigue entrando al consumidor. Y al igual hacen todas las empresas. En Guatemala, esto podemos verlo también con empresas líderes en el mercado. ¿Cómo así? Nosotros podemos ver, bueno, voy a dar un ejemplo. Yo creo que ustedes a lo mejor no se recuerdan, pero cuando yo estudiaba en Aú, hace como unos, unos 15 años, digo yo. Entonces, empezó a salir un anuncio de una bebida, bebida carbonatada. Y el anuncio era de supercola. Y el anuncio decía que la supercola, bueno, el anuncio, la idea era que no se recordaban nada. Y lo único que recordaban era que la supercola valía 1.50. Y efectivamente, ese era el valor en el mercado. Uno iba ahí por su chukito. Y la gaseosa, 1.50 valía una supercola en lata. Y yo creo que esos cuates de los chucos se quedaron con esa misma franquicia porque siguen vendiendo supercola. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces, estas ideas, digamos, es la parte inicial para estos grandes proyectos. Tanto las empresas como alguna, algo que se dedique a investigación, es lo que mejor pagan. En Guatemala, yo les decía, la investigación tal vez no es muy avanzada en términos científicos. Pero, a nivel de empresas, las empresas líderes sí pagan muy buenas cantidades en temas de investigación. Yo trabajé en una empresa en donde, pues, los mejores salarios eran los que estaban en investigación y desarrollo. Y nos decían que esos eran los mejores salarios porque ese departamento era el que hacía que la empresa siguiera líder en el mercado. Entonces, nosotros decíamos siempre, ¿verdad? Malaya estar ahí en innovación y desarrollo. Pero, ¿de dónde podemos sacar una idea? Veámoslo nosotros. Primero, alguien la puede pensar, ¿verdad? Anda ahí un compañero de ingeniería eléctrica. Que tiene unos bolsones con paneles solares. Y pueden conectar ustedes su celular. ¿Lo han visto? 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 No lo han visto. Bueno, pues, sí hay un compañero ahí de ustedes que tiene ahí algunos proyectos y los ha presentado. Digamos, él tal vez esa idea la obtuve de una manera empírica personal, ¿verdad? Pudo haber pensado, bueno, a mí me pega el sol en lo que camino del pollo brujo a la universidad. Y de alguna manera, pues, esa energía que se pierde. Estoy dando ejemplos, ¿no? No sé si así pensó él. También podemos sacar alguna idea de algunos materiales escritos, como periódicos, revistas, tesis. Podemos tener algunas ideas de algún material audiovisual, ¿no? Algún video de YouTube, algo por el estilo. Podemos estar escuchando una radio y en la radio, pues, nos pueden iluminar o ver la televisión, pero menos combate, ¿verdad? Podemos también sacarlo a través de información electrónica, estar buscando a través del internet y estar ahí actualizados. O bien, se pueden formar algunos grupos que tengan en común la realización de estas ideas. Pero hay muchas, hay otras más fuentes. Bueno, cuando ya tenemos la idea, lo que vamos a desarrollar es madurarla. ¿Y cómo la maduramos? Van a platicar con otra persona. Lo van a conversar con su asesor. Digamos, esto ya es científico, ¿no? Porque si lo vemos a través de una empresa, no pueden andar divulgando la idea, ¿verdad? Pero cuando es en términos investigativos científicos, es este el esquema. Y buscamos información básica de algunas fuentes generales. Y ya, pues, empezamos posteriormente a buscarle en páginas de internet, en artículos científicos, en algunos journals. Ya, para ir viendo si ya se ha hecho algo. Bueno, ¿cuál es la característica que va a tener una idea? Primero, pues, la idea es vaga. En el sentido de que yo les dije, ¿verdad? Miren, a lo mejor la persona que creó estos bolsones dijo, bueno, yo me bajo en el pollo brujo. Y del pollo brujo a la universidad se está desperdiciando la energía del sol. Esa energía yo podría aprovecharla en cargar mi celular, ¿va? Pero es una idea vaga. O sea, no está aterrizada, solo medio lo hemos pensado. El problema aquí no lo hemos definido. ¿Ya? Después, otra característica es en el tema de antecedentes, o sea, buscar si alguien más no lo ha hecho o si no hay cosas similares que estén formuladas ya. Bueno, aquí, pues, debemos de estructurar formalmente la idea. Debemos de tener un planteamiento, debemos de sacar unos objetivos, debemos de abordar el tema, o sea, hacer un plan de acción. Bueno, después vamos a tener la perspectiva fundamental y de enfoque. Ya empezamos a ver qué enfoque le vamos a dar. Si va a ser cualitativo, si va a ser cuantitativo, o si va a ser una mezcla de ambas, un mixto. Ah, bueno, y si va a ser multidisciplinario o transdisciplinario. Digamos, cuando ya tengamos un poquito más formal la idea, tenemos que hacer una búsqueda o algunos antecedentes. Entonces, buscamos algo similar que han hecho en otros países, algo similar que hayan desarrollado a través de otro lado. Y luego, debemos de buscar los criterios de éxito, ¿sí? Empezar a... Bueno, aquí entre los criterios de éxito, por ejemplo, les dice... Cuando dicen las buenas, pues son las ideas no. Las buenas no son necesariamente nuevas, pero sí son novedosas. Bueno, digamos, pensemos ahorita en los audífonos, este... De esos que ya no usan cable, ¿sí? Teníamos inicialmente los audífonos y todos eran con cable. Y de repente alguien dijo, no, yo quiero hacer audífonos. O sea, estos audífonos, la idea no es nueva porque ya estaba. Pero sí fue novedoso. Novedoso en el sentido de que ya no utiliza cable, sino que es a través de Bluetooth. Ahora, digamos, aquí, cuando yo hablo de ese tema, también hay puntos para mejorar. ¿Por qué? Porque la calidad del sonido en los audífonos de Bluetooth no es la misma calidad que los audífonos de cable. O, no sé si ustedes los han probado, pero yo la calidad del sonido sí la veo muy variada. Sí, sí está bien marcada esto. No sé si ustedes lo han visto. No sé si ustedes lo han visto. Bueno, eso es en cuanto al problema. Ahora vamos con... Perdón, ante la idea. Ahora vamos con el problema. Cuando ya tengo la idea, debo de iniciar entonces con el problema. Toda investigación va a requerir resolver un problema. Si alguna investigación no va a resolver un problema, no tiene razón de hacer esa investigación. Yo no puedo intentar hacer una investigación si no voy a resolver un problema. Digamos, yo les hablé ahorita de los audífonos estos por Bluetooth en donde el sonido no es igual. Ahí hay un problema. ¿Qué es lo que voy a tratar de resolver en una investigación futura? Pues voy a hacer algo para tratar de resolver esta problemática del sonido. El problema, lo que podríamos hablar acá es la cuestión de que se trata de aclarar la dificultad de la solución dudosa. Algún conjunto de hechos o circunstancias que dificulten la consecución de algún fin. Y el planteamiento de una situación cuya respuesta es conocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Bueno, ¿y cómo puedo hacer para plantear mi problema? Lo puedo hacer a través de una lluvia de ideas. Puedo pensar yo, bueno, ¿cuál es la dificultad que tengo por tal cosa? Tener un cuadernito y empezar a escribir toda la lluvia de ideas. Podríamos hacer también mapas mentales. Eso nos va a ayudar mucho. Debemos de hacer una discusión y debemos de depurar. También, después debemos de desarrollar la idea. Tenemos que, este es bien importante, ¿vea? Dentro del método científico, la primera fase del método científico es la, observación, ¿sí? Cuando ya tengamos desarrollada la idea, observamos y empezamos a buscar información, o sea, consultamos. Luego, definimos. Cuando ya esté definida, también esta es súper importante. Delimitamos, siempre se lo he dicho, tenemos que delimitar todas nuestras investigaciones. Por ejemplo, yo quiero saber la contaminación de los ríos de Guatemala. Tendría que hacer un estudio para ir a saber la contaminación de todos los ríos de Guatemala. Bueno, digamos, hay aproximadamente, vamos a ver. Bueno, aquí en una información dice que son 10 ríos, 10 ríos grandes, pero entre todos los pequeños es mucho. Entonces, eso yo podría, bueno, hay 38, dice acá, 38 cuencas. Entonces, imagínense ir a muestrear 38 ríos y que los ríos tengan una extensión, por ejemplo, de 50 kilómetros. Entonces, tengo que ir a muestrear un río de 50 kilómetros. Eso es complicadísimo. Bueno, entonces, aquí, digamos, lo podemos delimitar. En vez de decir, todos los ríos de Guatemala, me puedo enfocar solo en uno. Y hacer mi estudio solo en uno. Y luego, dejar ahí la espinita para que otra persona vaya a hacerlo en otro lado también. Bueno, ya que lo delimité, ahora voy a justificarlo. Debo de justificar mi investigación. Después de justificarlo, voy a sacar mis objetivos. Y, digamos, estas son las etapas para el planteamiento primario del problema. Bueno, algunos criterios para la selección del tema. Cuando ya, digamos, cuando ya tengo la idea, cuando ya tengo planteado el problema, debo de elegir el tema. O sea, debo de formarlo a través de algunas palabras. Lo que debo de buscar yo es buscar que tenga trascendencia. Que implique también la gravedad. Y que genere un impacto. Especialmente esta última, que genere un impacto. Luego, deben ustedes de tener un dominio en el tema que estén eligiendo. Porque, digamos, yo sé que todos ustedes están estudiando ingeniería. Y si yo les pongo un tema y les digo, miren, búsquenme las causas del femicidio en Guatemala. Bueno. Y, digamos, este tema es más para abogados. Ustedes no tienen el dominio en este tema. Bueno, ni yo tampoco, pues, yo tampoco lo tengo. Entonces, esta es como que una variable en donde ustedes pueden decir, no. El dominio no me va a interesar tanto. Luego tienen que buscar que haya suficiente información. Aunque ahora con todas las páginas web y todo eso que tenemos, ya es posible, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en la siguiente unidad, que es el marco teórico. Perdón. Que no busque información solo en su idioma. Aproximadamente entre el 60 y el 65% de la información que está en internet está en inglés. Entonces, con ese dato les estoy dando un muy buen parámetro para que ustedes busquen en inglés. Bueno, luego tienen que ver de que sea factible el problema, ¿verdad? O la idea que ustedes hayan planteado. Bueno, el ámbito de acción o experiencia, digamos, aquí, tal vez ustedes no van a tener experiencia para investigar, pero el asesor que ustedes elijan sí la debe de tener porque es como les va a ayudar. Luego que sea viable, ¿verdad? Cuando digo que sea viable, me voy a enfocar en todos los parámetros. Por ejemplo, alguien puede decir, ingeniero, fíjese que yo he leído que la marihuana sirve para curar el reumatismo. Y yo quiero hacer una pomada para quitar algunos dolores leves en deportistas. Esa podría ser la idea. Y la idea no está mal, pero jurídicamente no es viable. Porque en Guatemala la marihuana es, bueno, tener marihuana es un delito, aunque así sea para algo científico, ¿verdad? Entonces eso no es viable, digamos ahí, aunque esté bien la idea y aunque se trate de hacer todo, no la podemos hacer, ¿verdad? Ni siquiera podríamos arriesgarnos, ¿verdad? Entonces aquí en la viabilidad tenemos que ver la viabilidad técnica, económica, jurídica, ambiental. ¿Cuál es la otra? Bueno, no recuerdo, pero son seis tipos. Eso lo vamos a ver cuando ya entremos a la penúltima fase de estos temas. Luego la experiencia, ¿verdad? Pero les digo, esta experiencia se la tiene que proporcionar también su asesor. Que sea manipulable. Que ustedes de alguna manera puedan ayudarse en hacerlo y que no sea tan difícil. Especialmente que tenga una solución. Que contribuya a resolver el problema. Y por último, que sea útil. O sea, que la finalidad de esto sea una práctica y les ayude. Bueno, ¿qué otras consideraciones podemos tener? Primero, deben de tener un interés en el tema. Pero digamos, si ustedes tuvieron la idea, si ustedes empezaron a buscar eso, ya ahí ya están interesados en su tema. Luego, ¿disponemos del tiempo suficiente para realizar el estudio? Yo les decía, en clases anteriores, los trabajos de investigación requieren de mucho tiempo. De mucho, mucho, mucho tiempo. ¿El problema es relevante? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados? ¿Y contamos con los conocimientos y experiencias suficientes sobre metodología e investigación? Tal vez no los tengan, pero su asesor sí las va a tener. ¿Van a disponer de personas para hacer el estudio? El lugar donde van a hacer eso es de fácil acceso, vean. Si, por ejemplo, vamos a investigar el río Usumacinta. Este colinda con México. ¿Pero no hay carretera ahí? Bueno, ahí eso sí está complicadísimo, ¿verdad? Tenemos que ver todos esos detalles. ¿El tema novedoso y original? ¿Es un tema respetuoso y cumple con los principios éticos? Y cuando estemos definiendo el problema, debemos de tener estas tres cosas. Primero, lo vamos a escribir. O sea, vamos a abordar la idea y vamos a escribir por qué queremos investigarlo. Aquí tenemos también que definir nuestras variables. Algo que es importante aquí es formular las preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación me van a ayudar porque a través de estas preguntas, voy a sacar los objetivos. Entonces, los objetivos no es que yo me los invente, sino más bien de las preguntas de investigación que saco del planteamiento del problema, van a nacer mis objetivos. Y por último, debo de delimitar, ya sea geográfica, como temporalmente. ¿Y qué otros aspectos debo de tener del planteamiento del problema? Bueno, debo de justificarlo. Eso lo vamos a ver en otra clase y también los objetivos y el marco teórico. Bueno, entonces chicos, no sé si tienen alguna duda sobre la idea y el planteamiento del problema. Muy bien. Entonces, lo dejamos hasta aquí y los veo el siguiente lunes. Feliz día, cuídense. Feliz día, Cristian. Feliz día, Cristian.